El alcalde, Roberto Ruiz Moronati, depositó al pie de la esta bandera, ubicada en la explanada del Palacio Municipal, las cenizas del Ávaro Patrio como parte de la ceremonia cívica en conmemoración del símbolo nacional. En el evento se abandonó a más de 60 planteles educativos desde Jardín de Niños hasta Universidad que participaron en el concurso de escoltas 2011. Ruiz Moronati manifestó en su mensaje la importancia de difundir y promover los valores cívicos y el orgullo de ser parte de un país. Les dio a conocer que no solo forman parte de las ceremonias cívicas, sino que también es un honor portar nuestra bandera. Funcionarios públicos hicieron la entrega del Ávaro Patrio a cada escuela. Estudiantes de Pocalco, vengo en nombre de México a encomendar a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia y honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. Protestan, honrarle y defenderla con lealtad y constancia. ¡Sí, protesto! Al concederles el honor de ponerle en sus manos la patria, confía en que como buenos ideales mexicanos sabrán cumplir con su protesta. Hoy es un día de gran orgullo para los mexicanos, porque rendimos homenaje al símbolo más importante de nuestra identidad, nuestra bandera. Me siento muy complacido al ver esta explanada llena por la niñez y la juventud cuacalquense, rindiendo honor a nuestra enseña nacional. Hoy más que nunca, tenemos la necesidad de que todos ustedes se siembren el orgullo más grande que debe tener todo habitante de nuestro municipio, el orgullo de ser mexicano. Y hacer que las nuevas generaciones sientan como siempre debió ser, un profundo amor a nuestras raíces y un gran respeto a nuestros símbolos patrios. Solo así, lograremos que este país retome su tranquilidad y vuelva a la paz social que nunca debimos perder. Solo así, lograremos tener un pueblo con valores morales que devolvan a México su tranquilidad y armonía. Jóvenes, estudiantes, a todos ustedes les invito a vivir su patriotismo, a sentirse orgullosos de pertenecer a una tierra noble y llena de grandeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!